Vale, dice, un nuevo juego para Amstrad, versión beta y Spectrum, próximamente usando AGD y algunas secuencias de comandos. Salta y lucha en un mundo lleno de peligro. Estilo Metroidvania. Uff, qué maníaco. Para 8 bits, muy divertido y rápido. Intenta encontrar al final de la cuela. Bueno, a ver, más información. Actualizada hace un día. Vale, pues esto fue de allá. Pues mira, bueno, hace un día, a lo mejor es que fue el 7 por la tarde y todavía no han hecho los dos días. Le dimos otra pantalla. Es una especie de presentación de motor y tal. Ojalá encuentre un grafita. Yo como siempre, yo, bueno, no me voy a ofrecer. No me voy a ofrecer porque una moza, o sea, a mí si me gustan dibujar a las mozas, eso ya debería la gente saberlo. Si no, sale mal. ¿Por qué no dispara esto? Se gasta el disparo, por lo que veo, ¿no? ¿Verdad? He ido para atrás, para adelante, en el tiempo. No sé por qué antes puedo disparar. No sé si es que tengo solamente un disparo. Eso no queda muy claro. Pero está bien, el motor está bien. Si funciona así el juego. Pantalla, pantalla, pantalla y con unos guanográficos, por supuesto. O sea, yo, por ejemplo, está bien, está bien. Está chulo, pero bueno, el juego está empañada, le falta todo. Pero el motor parece que funciona y lo que tiene que hacer es lo más duro, ¿no? Que es hacer el diseño de niveles y, sobre todo, pues vestir un poquito a esta bestial girl. Bestial girl. Pues no sé, últimamente todos los protagonistas son femeninos. Cosas que a mí me digan, sobre todo en Amstrad, porque así podemos poner personas físicamente muy, muy, muy dotadas. Vale, vimos los juegos, los anteriores, porque está en la tercera parte, creo. Vamos a ponerlo en español. Y dice, regresa Columns en una nueva y definitiva versión para tu Amstrad CPC. Ya igual, el CPC te invita a jugar contra un amigo o contra tu Amstrad CPC. Derrota a tu oponente en una carrera contra el reloj y ser más rápido combinando joyas apiladas del mismo color. Aprovecha la joya y combinaciones especiales que te permitirán penalizar a tu oponente. Bueno, ya sabéis la mecánica del Columns. Vuelve CPC Columns en una nueva y definitiva versión para tu Amstrad CPC. Y Jaguar CPC te invita a jugar contra un amigo o contra tu Amstrad CPC. Pero no sé, repitemos otra vez. Vale, pues muy bien. Pues vamos a bajarlo. Ya puedes descargar CPC Jaguar por solo un euro. Un euro. Euro, coño, que me pasa loca. Hay una demostración para subir un vídeo de tu gran juego. Vale, pero me lo puedo descargar. Yo lo pago, justosamente. Te mostramos, juega, ya CPC en cinta. Estamos trabajando en edición física. Vale, a ver, ¿lo podemos descargar? Yo lo descargo sin problema ningún. A ver, me gusta... Comprar ahora, pues lo vamos a comprar. Me lo voy a comprar. Juego, el juego tiene muy buena pinta. Ya lo vimos, ¿no? En su momento cuando lo anunciaron. Y ya las otras versiones son muy buenas. Porque esto, esto es la leche, ¿eh? Va a tener el Columns de Sega en nuestra máquina. Imaginad lo que se hubiese vendido esto. Me ha mostrado en su momento, ¿eh? Una brutalidad. Fijaos la música, ¿eh? Está muy chulo, está muy chulo. Una pena que yo no puedo aprovechar los dos jugadores. Nos mola mucho, y sobre todo jugarlo en la máquina real. Tiene que ser la leche. Tiene muy buena pinta. Y bueno, pues espero que os animéis a probarlo. Mañana lo probamos, ¿vale? Luego me lo descargaré. Y probamos. Digo, denar. Descargaroslo y darle el eurillo. Que mira que si tienen mil descargas. Son mil eurillos. Y ya merecen la pena. O sea, a lo mejor que han trabajado en este juego. Tres personas. Pues nada más... No os preocupéis que mil euros no sería el pago justo por tener un videojuego de Amstrad. Porque el montón de horas que se le dedica a esto no está pagado. Hay que imaginar que cada hora de un profesional a cierto nivel... Digo, a cierto nivel. Aunque sea esto de entretenimiento mínimo son 30 euros. 20, 30. Y estamos hablando de una cosa muy técnica, ¿no? Entonces, no os preocupéis que no van a cobrar lo que deberían. Ni mi reconocimiento. Así que un eurillo está bien. Lo veo bien. Es el que creo que subís más. O sea, a partir de los 3 euros. Ya una exageración. O sea, el precio justo sería 4. Yo de hecho, yo les voy a pagar 4, ¿vale? Mañana yo les daré 4 euros. Y creo que es lo justo. Creo que es lo justo porque han hecho un gran trabajo. Y 4 euros sería un buen precio. Tanto en digital como en físico. Yo en físico con mucho le metería dos. ¿Sabes que cuesta mucho hacer la cinta? No va a pagar el físico. ¿Vale? O sea, yo creo que el precio sería entre esos 4 el digital y 8 como mucho el físico de cinta. Digo, tengo el de cinta de metraquilato. ¿Qué no se puede hacer porque no se tiene pasta? Pues no se hace. No lo hagáis. No hagáis esfuerzo. Que lo queráis hacer porque eso es muy guay. Lo ponéis como ediciones de lujo a partir de los 46. Tiene que ser una cosa espectacular. O sea, el juego en sí no puede valer eso. ¿No? Porque por ejemplo, las Amores de Bumildad. Un juego que perfectamente entre 4. Entre 4 o 6 euros se tendría que haber vendido digital. O sea, lo que pasa es que es muy complicado de que una persona se baje este juego. Y a los dos días no lo suban a algún sitio de forma gratuita. Entonces, ¿a quién van a denunciar? Ahora. No, es un problema. Es un problema. Así que por otro euro yo lo veo justo. Y es como debería ser. Vale, bueno. Pues a veces ya huele estupendo. Vale, son demos intros. Vale, no son demos de verdad. Digamos, demos que ofrecen una serie de efectos en conjunto. Si no, a lo mejor son dos. Por ejemplo, este de esfera. Que por cierto, son muy interesantes. Yo no sé si en España se celebran muchas páreas de este tipo. Donde dicen que hay un efecto que es totalmente nuevo para Amstrad. O es el efecto que ellos querían ver. Y que no lo habían conseguido nadie. Según ellos siempre. Porque yo hasta ahí no llego. De formación en esfera. O sea, de mapeado a tiempo real de una imagen. Bueno, a tiempo real entre comillas. Porque no se puede manejar el de este. Y además ponen un efecto de plasma real en modo 1. No sé exactamente ni cómo funciona ni nada. Como veis en modo 1, pantalla completa. Y yo creo que eso supera los 4 colores, ¿verdad? Bueno, prácticamente casi el... Supongo yo que son trucos, ¿no? Con la interferencia. La interrupción en interferencia. Hablo un experto, ¿eh? En renovación de Amstrad. Interferencia. Vale. Y después este efecto de deformación. O sea, de un mapeado de una esfera. Con la imagen de atrás. Así que... Pues nada. Si queréis echarle un vistacillo. Los planos independientes. Y que de forma simultánea. Manteniendo sus atributos. Van funcionando. Fijaos que el plano del fondo. Tiene un scroll vertical. Bueno, lo llaman raster, ¿no? No sé a nivel técnico como se llaman. Pero tienen scroll vertical a diferentes velocidades. Y luego tiene el que está inmediatamente encima. Que son esas letras que pone A. A. Pues tiene un movimiento en horizontal. Luego, ¿qué más? ¿Qué más tienen? Luego viene el plano de la barra. Y aparte está ese texto. Con prácticamente a pantalla completa casi. Que tiene esa animación. Ese desplazamiento que tiene en pantalla. O sea, una flipada. Que encima, aparte de todo. Yo incluiría un quinto. No sé yo si eso está bien expuesto. Pero un quinto plano. O que está fuera de los cuatro planos, ¿no? Que es la parte de arriba y de abajo. Que serían esas barritas negras. Que se aprovechan para poner texto en scrolling. Y ponen el mensaje. Dos párrafos bastante grandes. Con desplazamiento horizontal. Es que hay muchas cosas mal. Bueno, por ahí, ¿no? Que pone que se ven muchas cosas en pantalla. Y te están poniendo loco. Ve a un médico, ¿no? Ve a un especialista. A un oftalmólogo. Pues estupendo. Echadle un vistacillo. Porque, vale. Yo comprendo. A mí lo más me gusta de las demos. De la escena. Casi siempre son los mensajes. Estos mensajes que se escriben entre ellos. Que son como telenovelas. O operas space. Que tienen entre ellos. Que tú siempre sospechas que hay una peleilla. A algunos los desafían. Y a otros se meten con ellos directamente. O sea, está muy bien. A mí siempre me ha gustado mucho la chulería. Y el desafiar, ¿no? Al contrario. Pero para que supere lo que tú has hecho. Y está muy chulo, ¿no? A mí estas cosillas me encantan. Ahora hay gente que no. Que dice, tú. Es que a mí una demo no me... Yo quiero jugar. Yo quiero esto. Pero es que esto demuestra lo que hace la máquina. Y lo bestia que es el AMTAC PC. Que puede hacer cosas asombrosas. Muy, muy asombrosas. Yo cuando veo estas cosas digo, joder, chulo. Si es que me recuerdan a demos de 16 bits. Me recuerdan muchas veces a demos. De 16 bits. Algo parecido. De las personas que cuando ven, por ejemplo, su Commodore 64. Haciendo unas demostraciones. Sobre todo en el nivel musical. Porque en el nivel gráfico. Bueno, vale, sí. Sobre todo en el nivel musical. Donde pega... Donde pega en un subidón, ¿no? Donde dices, tú. Estoy orgulloso de mi máquina. Como si tú hubieses hecho algo por la máquina. Qué bien eligió mi papá cuando fue a la tienda de juguetes o de informática. Bueno, pues eso. Bueno, esta es una afición, ¿no va? Tienes que comentarla con todos vosotros, vosotros y vosotros. Porque me ha parecido bastante discriminatoria. Al menos yo me he sentido ofendida por la manera en la que se han expresado. Ya solo el titular es delito de odio. Empezamos mal. Porque dice... Como bien dice mi camiseta, yo no me creo ninguna cebra. No estoy loca ni estoy enferma. Yo lo soy. Nací así. Si tenéis mal la vista, pues vais al urola. ¿Esto es en serio? Luego, oye, que sé, solucionadlo. Esto ya no tiene que ver con los espectruñeros, los coñadorianos o los amstranitas. Hasta me tengo que personalizar la ropa para aclarar algo que es sumamente evidente. Me tengo que gastar yo aquí el dinero para educar a gente inepta que se ha quedado en el siglo XXVIII. Esto también es opresión porque es por cosas como estas que... Acaba de decir siglo XXVIII. Debería tener una compensación económica, una paga de por vida. Se llaman derechos humanos. Bueno, os digo con la noticia. A ver, derechos humanos. Una joven española no se cree... Se cree una cebra a lo que no le faltan ni una de sus rayas. Ha causado controversia a la realidad social en la que ha denunciado la discriminación que sufre por ser transespecial. Es decir, la chica que se hace llamar Zebri... Lo siento, perdonad que no esté buscando noticias de Amstrad, pero de la cena de Amstrad o de... Pero es que esto... Joder, yo no lo había visto. La chica que se hace llamar Zebri está cansada de explicar que... No se siente cebra, sino que es una cebra y punto. Esto va a... Esto es la puta hostia, eh. Así como un hombre queda embarazado y puede dar a luz. Refiriéndose a los hombres transgénero. Yo es que de verdad... Una hostia de realidad... Es lo que se merece. Las personas... Trabajando para mejorar el efecto de la capa de transparencia en objetos sólidos agregando un acercamiento. Pues sí, pues este juego... Hay que estar atentos a él, eh. Este juego hay que estar atentos, eh. Porque tiene muy buena pinta, eh. A nivel artístico se lo han currado bastante, eh. Ja, un juego de acción... Es una videoaventura, eh. Por Dios, que no lo llamen más Metroidvania. Coño, es una videoaventura clásica. Igual que Metroid es una videoaventura clásica. Lo que pasa que tiene algo nuevo, que es la narrativa. Entonces, si tiene una... Casi todos los juegos tienen una historia. O sea, eh... Para llamarlo Metroidvania tendría que tener más parecido al Metroid. Más parecido, ¿no? Como por ejemplo. Mapas de objetos coleccionables tanto para Edamstance CPC como para la versión de la joya de los 5 Sars. Supongo yo que es el... A ver... De... Es que este juego, no sé qué juego es este. A ver, vamos a ir al proyecto. No sé qué es que es esto. Digo yo, pero ¿es esto? Dice la joya de los 5 Sars, próximamente. No tienen un video ni nada. ¿Para qué podemos usar tus datos? O, está claro, para hacer el amor. Usar mis datos para hacer el amor. Por favor, nunca la guerra. A ver, a ver si lo puedo traducir. Me va a encantar traducirlo. No, no se puede traducir. Pero no hay mucha información de esto. No sé exactamente ni qué juego es. Ni que... Ni aquí Kickstarter, que dicen que lo van a hacer también para Amstrad. Pero no he visto aquí nada. Si alguien sabe de este proyecto. De las joyas de los 5 Sars. O es que me lo comente por algún sitio. Por diversas formas que hay. Por... Por Twitter. Instagram. Facebook. Y por todos lados. Me encontraréis a escribirme, por favor. Y decirme, hostia, está interesante. No sé exactamente acá. Si alguien sabe, que me lo diga. Que dice que lo va a hacer para Amstrad. A ver, aquí pone Amstrad CPC. Pero yo no sé más nada. A ver, ¿se sabe algo más? ¿Alguien sabe algo más? Vamos a darle la etiqueta. A ver. A ver. Dice... El mago. A ver. Tiene diferentes magos. Digo diferentes personajes. Diferentes magos. Tonto. ¿Eh? Tiene unos gráficos muy interesantes. No. Que yo sepa. Solamente han presentado gráficos. No. No. No hay vídeo de esto. ¿Han presentado un vídeo? Bueno. Estaremos atentos. Estaremos atentos. Si veis noticias de esto. Pues... Avisadme. Por Dios. Es posada. De... Que es una campus. Party. Las antiguas campus parties. Que... Se celebraban antes. De... Normalmente eran de amiga. Normalmente eran siempre de amiga. Aunque siempre se llevaba... Alguien se llevaba a una torre o algo. Y aquí se... Se cocía en la vanguardia de comodora amiga. Así de simple. A nivel europeo. Se hacían party. O fiestas. Encuentros. Que... Que yo... Hubiese gustado más que lo que se llamaba. Encuentros. Suena mucho más guay que party. Party. Campus party. Pero bueno. Ahora en un momento. Pero más que nada para... Para una cosita. Que se dedican. Normalmente al espectro. Vale. Desde hace un par de años. Creo que están dirigiendo la mirada al Amstrad. Porque como también tiene cierto resurgir. Y... Y bueno. Presentaron el año pasado. El... El año pasado fue... Bueno. No me acuerdo de cuando lo presentaron. Adventro. De Amstrad. Esto de qué año. El software Adventro. Sí, por favor. En español. No puedo traducir. Este... Creo que ganó la del 20. ¿No? Creo que esta fue la de la pandemia. El 21. Ganó... No hace pesar otra vez. Del 21. Ya. Un juego... Inspirado lejanamente. En Omumi. Quiere... Quiere coger parte de la mecánica de... Parte de la mecánica del... De Omumi. Pero... No lo consigue. Yo... Por lo menos en mi opinión. Es otra cosa. Es otra cosa diferente. Es un juego de puzzle de acción. Muy divertido. Muy chulo. A nivel técnico. Funciona estupendamente. Y... Y... Muy recomendable. Un juego que del 1 al 10. Pues yo le doy un 7. Un notable. Está muy bien a nivel técnico. Y a un pasote. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tiene Pan Morita? Pues Pan Morita se han dedicado sobre todo al tema del espectro. Tiene un montón de juegos de espectro. ¿No? Eh... Tiene... A ver... Vamos a echar un vistacillo. Yo siempre he tenido curiosidad por el toque y mal. Porque voy a hacer una comparativa. Con los toques que hay. En comparación con el de Amstrad. No hay un vídeo. De toque y mal. No hace falta que sea literal. Bueno. Vamos a ver la pantallica. Pero yo quiero ver un vídeo. Yo no quiero ver... Además que... Normalmente la gente de Spectrum. Siempre, siempre. Trabaja muy bien. Y son muy realistas. A ver la máquina hasta donde llega. Y lo que puede hacer. Que muchas veces casi siempre sorprende. Fijaos como se lo han currado aquí. Para que el daltonismo. Pues no duela demasiado. Lo han puesto en blanco y negro. Y a tomar viento. ¿Vale? Y yo lo veo bien. Es como las soluciones que buscaban. En Game Boy. Es la Game Boy de los 8. Es la menos potente. La menos en teoría. Con menos capacidad. Es la que menos. Pero sin embargo. Pues una máquina que se explota hasta los bordes. Más o menos. Si a eso no lo juegan ni la llena. Mamarracho. Ojalá lo porten a MSX. Que. Ah. Fijaos. Que chulo es. Ah. Pero que es de relevo el juego. Pero por qué pone relevo. Ah. Pues mira. Mira que chulo. No es el toki. Pero es una interpretación. Y está muy chulo. Estas son las cosas que se le piden a la máquina. Y que no hace falta. Fijaos que excusa más bonita. Oye que bonito es. Eso sí. Un poco confuso. Mudo el tónico todo. Pero bueno. Porque el mono se confunde con el fondo. Pero es gracioso el juego. Y oye. Me entran ganas de jugarlo entero. Me molaría. En cuanto termine este toki. Voy a empezar con este toki. Más que a nivel de jugabilidad. Tiene una pinta muy chula. Sí soñado. Sí soñado. Mola. 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 Bueno pues. Tare un vistacito a este toki. Más. Creo que se puede descargar. De forma gratuita. No sé yo si también han puesto. Para descargar. Pues mira. Hay que comprarlo. Si queráis disfrutarlo. Pues vale. Estupendo. Pues estupendo. Quien quiera probarlo. Tendré que buscar. Para que entre 50. Un poco caro. Pero bueno. Opa. Juego de espectro. No queriendo. Pero bueno. Intentaré simplemente hacer una comparativa con vídeos. De YouTube. A ver. Eso es lo que es. La escena de Mega Drive está muy activa. Hola chicos. En el nivel 5 de Irina Genesis Metal Fury. Tendréis que abrir los caminos. A través de una penitenciaría de alta seguridad. Aquí están los nuevos enemigos. Pero este juego es nuevo. No. Este juego lo van a sacar dentro de nada. A ver. Hemos hecho un vistacito. A ver. ¿Qué es lo que hay aquí? Sí, sí. Es un juego nuevo. No lo han sacado todavía. Es un mata marciano. Creo que es vertical. No es horizontal. Mira que hay un vídeo. Me ha hecho un vistacillo. Pero vamos a poner esto así. Así. Para poder ver. Para poder ver. Irina Genesis Metal Fury. Bienvenidos al próximo nivel. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Save your progress onto backup memory. Devastate your enemies with your dragon fury attack. Show no weakness against bosses This is where you die Share your best high scores on the internet Join Selina to help defeat the Emperor Shungor's army Use one of three available weapons to clear your way Irina, Genesis Metal Bureau Bueno, pues muy buena pinta. R-Tech tiene elementos de R-Tech, pero le falta el lanzamiento del satélite Yo por lo menos no he visto satélite por aquí No, no, yo no he visto ningún satélite Tiene elementos protectores típicos de los motomarcianos De muchos juegos, no R-Tech no inventó el satélite, los satélites, ¿no? Pero, o sea, no, quiero decir, las navecillas, ¿no? Que rodean a la nave y la protegen y los power up Eso sí, ahora Este mezcla cosita de... De Thunder Force De la saga Thunder Force En horizontal, le falta eso, quizás, ¿no? ¿Verdad? Este Arrow Flash Chulísimo Donde... Fijaos que este tenía velocidad, creo Y nos podemos transformar en navecillas Y en robots No, no es que... La diferencia era que teníamos diferente poder Cuando lo lanzábamos Y, bueno, y los gráficos, ¿no? Que eran así gorditos Y es uno de esos matamarcianos horizontales Que yo comento donde... Se cuidaba mucho de siempre dejar una salida al jugador O sea, no sé cómo se hace eso Bueno, chicos, ¿cuántos planos te has creado, eh? Flipante A mí este juego me flipó en su momento No, no me tiene muy lejos Yo me pasaba... Yo... Tiene... Los fondos... Tienen que ver con lo que pasa en primer plano Y eso para mí... Pues... Un juego de consolas Bueno, era novedad para mí Este juego creo que es del 91 ¿De cuándo era este juego? No me acuerdo de cuándo era este juego Creo que fue del 91 Y era una bestialidad Muy, muy, muy difícil, en serio O sea, sí, es cierto que tiene ensayo y error Una vez que te aprendes más o menos los caminos Pero... Este juego... Tiene muchísimo... Al fijar, los monstruos gigantes Ocupaban toda la pantalla Este no... Este no ocupó toda la pantalla Y muy espectacular, eh? Eh... Luego con eso de transformarte Luego te daba un poco igual La transformación Era más que nada el... El... El poder, ¿no? Y la configuración creo que es de los satélites Que según... Estar en un modo u otro Pues se transformó Estaba chulo Estaba interesante este juego Y muy difícil, eh? Fíjate cuando llegamos a llamarte Yo creo que me llegué hasta aquí Yo de aquí no pasé O sea, llega un momento Que se vuelve el juego Súper difícil Y a mí me pasa eso Con los matamarcianos Que me flipan Pero... Me da un montón de pereza Cada vez que te matan Y llegas un poquito más lejos Es verdad que te llegas un poquito más lejos Pero llega un momento En que... Tienes que pasar Mucho rato Hasta que llegas a la zona que te interesa Y entonces pues... A mí eso me da pereza Es lo que me... Lo que pasa con Toki, ¿no? Toki... La concentración Porque te sientes un poco frustrado Porque dices tú Che macho Porque leche no me lo he pasado ya Que... Tengo que empezar de nuevo a trabajar Y no me apetece empezar de nuevo Porque ya lo he visto todo Ya lo he disfrutado Y... Y yo lo que quiero ya es acabarlo ¿Qué pasa? Que cuando llega la parte que es el desafío Pues puede ser que llegas Por pérdida de concentración En... En... En menor... En menor... En... En menor condiciones, ¿no? Para enfrentarte las muestras finales Pero bueno... Un juegazo este, ¿eh? Yo este os recomiendo muchísimo Si... Tenéis la Mega Drive O tenéis un emulador O apetece jugar un buen moto marciano horizontal Eso sí es duro, ¿eh? Es duro No... No pensáis que porque el juego parezca... Amable Con los... Por los gráficos Y a nivel técnico una pasada Eh... El juego es duro Pero... Duro... Duro, ¿eh? Tiene un... Se ha cargado... Al monstruo y su... Se ha lanzado un rayo Mira, fijaos ese rayo Traicionero O sea, si tú te llegas ahí por primera vez Te meten un palizón que flipas Te meten un palizón Bueno, pues juegazo Y bueno, ya hemos descubierto un juego nuevo para la Mega Drive Mega Drive está muy viva Yo desde que he empezado a fijarme un poquito Porque me salió por YouTube el aviso de ese Final Fight para Mega Drive Que estoy alucinado Lo que pasa es que vale muy caro Yo no voy a comprarme un cartucho Y parece que por... O sea, si son 60 euros... Se tinta... Estamos locos... Estamos locos... Pero bueno... Eh... Se está comunicando a los 16 Comenta... Más caro que los originales No, no... Más caro que los originales... No... Métele la inflación... Crowell Métele la inflación... Esa operación no puede ser... Es prácticamente el doble... Tú metele la inflación... O sea... Esos 70 euros... No son... O sea... Que es una burra... 60... Estamos locos... Estamos locos... Yo me acuerdo que el Sonic... De salida... Yo me lo compré por 6.000 pesos... O sea... O 7.000 pesos... También me parece que me costó... Que leche... Además los juegos de Super Nintendo... Si eran los caros... Los de 12.000... 11.000... El Street Fighter de Super Nintendo... Si no... Te compraba la consola con el título... Yo creo que salía por 11.000 o por ahí... Vamos... No lo que miras ahora... Pero por ahí estaba el precio... Eso sí... Los de Super Nintendo que eran muy caros... Precisamente... Una de las condicionantes... Que yo... A mí me hizo... Ir a por Mega Drive... Que tenía un catálogo... Que te sacas de bueno... Y era la mitad de barato... Te podías comprar con un juego... Una novedad de Super Nintendo... Te podías comprar 3 de Mega Drive... Alucinantes... 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 Claro tío... Si... Los de Super... Eran carísimos... Bueno si... Este... Espérate... Lo iba a comentar ayer... Ya que estábamos con... YouTube... Esto que me he enterado... Es flipante... Esto es... Creo que esta es una nueva versión... Para Super Nintendo... Me enorguece... Presentar a Star Force... Ex... Un mod extenso... Para Star Force original... Bueno... Pero esto es para Super Nintendo... Y... Quería enseñaroslo... Por si teniais... Estos de 10 de Enero... De este año... Y ademas... El canal... Muy inteligentemente... Este hombre ha metido... Subtitulos... Osea que lo podeis ver... Hablando del chip SVP... De los factográficos... De los factográficos... Ese era el Mickey Manny... De Batman y Robin... Este juego no se joran... Esto será... Algo de la escena... Porque yo creo que esto... Esto no fue de la época... Y este Star Fox... Que estaban haciendo... Para Mega Drive... No se yo si tenia... Alguna clase de chip... O alguna cosilla... Es interesante... Desde luego... Que intenten hacerme... Star Fox... Eso si... Los juegos nuevos... Estos son juegos nuevos... Aquí en esta canata... Entra de... Títulos que... Que... De la escena... De Mega Drive... Super chulo... Porque eso... Todo lo que se haga... Para Mega Drive... Es escena... Escena... ¿Vale? Porque el cartucho... Tiene propietario... Así de sencillo... Que yo sepa... Sega... No ha liberado una... Entonces... Da igual... Que lo que tu hagas... Tenga... Propiedad intelectual... Tuya... Registrada... Ya que... Donde lo vas a sacar... Es la máquina... Que tiene que correr... Pues... Tiene propietario... Entonces... Pues... Todo lo que se haga... Casero... Esto... Creo... Creo que también... Es una especie de demo... De un F0... Para Mega Drive... Que yo me quedo flipado... De estas cosas... Me quedo... Alucinado... De como funciona... Funciona muy bien... Lo que yo no se... Si... Esto... Pues... Tendrá... Una clase de chip... O... Algo... No se yo... Exactamente... Como irá... Pero luego... Tiene un parecido... Bastante grande... Lo que pasa... Yo creo que... Sigue siendo muy superior... A el de... El de Super Nintendo... Pero bueno... Fijaos aquí... Los detallitos... Claro... El sonido... Y... Muchas cosicas... Es complicado... Que lo termine... Pero si lo termina... Va a ser una pasada... Desde luego... A mi... Yo me quedo lucido... Con la escena... Y las cosas que hace... Bueno... Esa noticia... Por lo leemos... Me interesa... Bastante poco... Esta semana... Se cumplen 16 años... Del lanzamiento... Del primer... Years of War... Y para celebrarlo... Netflix... Ha... Anunciado... Una asociación... De Coalition... Para sacar adelante... Una adaptación... En forma de película... De acción real... Y una serie de animación... Para adultos... Si la cosa va bien... Netflix... Ya avanza... Que estos dos... No serán los únicos proyectos... Bueno... Yo... No sé yo... Si va a ser tan mala... Porque se supone... Que Netflix... Ha hecho un montón... De despidos... Y la dirección artística... Y la dirección de la serie... Y... Creo que va a intentar... Hacer las cosas... Medio que... Para sacar pasta... Hay un anuncio... De la serie... O a la cancioncita... Oh... Que me quitan... No... Eso es... El vídeo aquel... Que saliera... Creo... Dice... El anuncio... Se ha hecho... Con un tuit... Y los detalles... Sobre la película... Seria... Brillan... Por su ausencia... Así que... Por ahora... Nos quedamos... Con la duda... De saber... Si Netflix... Y The Coalition... Trabajan... En adaptar... Uno de los juegos... Existentes... O si prefieren... Dar luz verde... A nuevos proyectos... Independientemente... De la elección... El equipo de guionistas... Tiene a su disposición... Un buen número de personajes... Algunos de ellos... Muy queridos... Por los jugadores... Así como... Una historia... Que abarca... Muchos años... Y no pocos acontecimientos... La saga... De... No se sabe nada... A ver... Netflix... Se supone... Que está cambiando... Y que... Busca ahora... En teoría... Dejar... La parte política... Y de ideología... Se supone... Se supone... Gen of War... Ya ha sufrido... Un golpe... Por ideología de género... Y de máximo cultural... El Gen of War 4... Que lo jugamos... Hace muy poco... En el canal... Que está... El juego completo... Ya ha sufrido... No es que... Afecte demasiado... Luego... A la mecánica... Que sí... Que le afecta... Porque... Para mí... La entrega... La cuarta entrega... Totalmente anecdótica... Pero... Totalmente anecdótica... O sea... Yo creo que... Incluso... A mí... Me parece que... Que... El Gen of War... O el juicio del Gen of War... O algo parecido... No sé si... Se traduce así... Que... Ese juego... Prácticamente... Estaba hecho... A... A pedacitos de sobra... De otro juego... De la... Aunque... Creo que... Salió entre el segundo... Y el tercero... Eh... Ese juego... No estoy muy seguro... Si salió entre... O un poquito después... Del tercero... La cuestión es... Que es un juego anecdótico... Que si no lo juegas... No va a pasar nada... Tampoco... Eh... El culme... Porque no tiene mucho sentido... Todo lo que cuentan... Va a un batidillo de historias... Interconectadas... Flapas... Que te recuerdan mucho... Los episodios de telecomedia... Que... 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 Que usan como recurso... Como un recuperatorio... De... De... Lo que ha sobrado... O partes de la historia... Que se han quedado... Un poquito sueltas... Así que... El... O sea... El principio... El 20%... Del... Que es cuando empieza... El juego en sí... Eh... Lo que es la saga... Normal y corriente... Con su... Locus... Con otro nombre... Y sus cositas... Eso sí... Influido todo con... La ideología de género... Con personajes femeninos... Superiores... Siempre a los masculinos... En absolutamente todo... Que... Es alucinante... Que siendo... El protagonista... El hijo... De... Marco Fanny... Es... Guilipollas... Prácticamente... Y hace... Un dúo... Un dúo... De comediantes... Con su compañero... Los dos únicos... Que son... Soldados de verdad... Junto con... Marco Fanny... Marco Fanny... Es un pelele... En este juego... Prácticamente... Lo toman por un... Que está viejo... Pero joder... Más experiencia... Que tiene este tío... Y a... A que secuestran... A que le pasa de todo... Y... Y luego... La que mandotea... Es la niña... Que... Que recibió instrucción... Ha sido educada... En su casa... Y los otros... Tienen... Eh... Educación marcial... En un ejército... Se supone que habían... Combatido... Creo que el hijo de... De... Marco... No sé ni como se llama... Están... Están totalmente anecdóticos... Que te importa una mierda... ¿Sabes? Y estás jugando con él... Y dices tú... Hostia... No voy a poder manejar... A... A la máquina... A la máquina... A la máquina... Lo ponen como... Capullín... Pues... Si cogen... La historia... De... Que luego se continúa... En la quinta parte... Pues sí... Va a ser una puta mierda... Ahora... Si tienen huevos... Seguramente... Están en huevos... Y me ponen la primera... A los machotes... Pues verás... Como es eso... Lo que adaptas... Claro... Si me ponen los machotes... Los del primero... O sea... Lo que nos moló a todos... Porque incluso... La fémina que quiere jugar... Quiere jugar... A eso... ¿Vale? Aunque luego haya también... Soldados femeninos... Y tal... Pero coño... Si... Yo lo que digo... La credibilidad... No... Joder... Es que... El primero... Te lo creía... Una guerra así... Una cosa tan disto... Pues la gente... Tiene que ser así... Más pasto... Porque hay que hacerlo... Hay que ser... Pasto... Para luchar... Esos bichos... Nada de... De mierda... O sea... Cuando tienes que... Salir por patas... O cuando tienes que apagar un puñetazo... Tienes que apagar un puñetazo... No tienes que plantearte... La moralidad del puñetazo... A ver si va a dañar algún mosquito... Mientras estás... Golpeando al otro... No, no, no... Tú... Lanzas el puñetazo... Que era el primero... Que teníamos... Una metralleta... Motosierra... ¿Vale? Y eso es lo que nos flipó a todos... Aparte de luego... La mecánica de cobertura... Que era alucinante... Lo bien... Que no lo inventó tampoco... Tiene el forward... Pero... El sistema de cobertura... El sistema de combate... Pues lo había refinado de una forma... Y funcionaba también... A nivel técnico... Que era una pasada... Con ese motográfico... Y todo... Lo que conlleva aquello... Con la Xbox 360... Pues... Pues eso es lo que nos flipó... Y... Y herida al grano... O sea... La historia... La historia es una mierda... O sea... Pasar la película es complicado... Porque van a tratar... Tener que rellenar muchos huecos... Incluso... Una de las cosas... Que yo me quejaba del primero... O sea... Me quejaba... Quiero decir... Joder... Es que... Las ciudades eran prácticamente... Espartanas... Que clase de ciudad era casa... No tenían ni un cartel de colorines... O sea... Tenían todo gris... Todo era triste... Los coches tristes... Todos grises... Eran como tanquecillos... Recuerdo que había... Que tú ibas por... Por la ciudad... Despejando de monstruos aquello... Y veías vehículos... ¿No? Que se supone que era... De uso normal... Utilitario... Que eran tanquecillos... Y se tuve... Estos vehículos... Estas furgonetas... Forra... Que clase de... Y eso estaba chulo... Pensando que había una ciudad o dos... Pero que eran todas las ciudades así... Pero porque el juego... El original... La franquicia... O sea... La trilogía original... Iba al grano... Iba al grano... Y yo recuerdo... Un montón de momentos... Muy muy grandes... Muy épicos... Muy grandes... Que decías tú... Hostia... Como mola este momento... O sea... Fue enorme... Y es que... Por ejemplo... El Hero of War 4... Hay cositas que bueno... Son... Medio entretenidas... Pero no... No... Con la tecnología que hoy en día... Y que sea... Muchísimo menos espectacular... E interesante... Que el primero... Pues... Joder... Ya ves lo que es... El Hero of War 4... Yo no sé cómo es el 5... Y... Y... Tampoco puedo... Hablar sobre el modo multijugador... Que supongo yo que es las partes... Que es donde más funciona el juego... Digo yo... Porque es lo que yo he escuchado... Ahora... El Hero of War 5... Yo lo empecé a jugar... La primera media hora... Y me dio pereza... En serio... Digo yo... Hostia... Es que al principio otra vez empezamos con los... Robotas... ¿Eh? Empezamos con los robots... Esos de mierda... De... Del ejército ese... Dominado por una inteligencia artificial femenina... Que dices tú... Joder... Es que vaya... Es que es muy cansado... Esto es muy cansado... Y... Y me da mucha pereza... Entonces... La... La trilogía original... Yo la recomiendo... Yo... Por ejemplo... Jeff Howard 4... Y aquel... Bueno... Jeff Howard 4... No estaba tan mal... Estaba bien... Estaba chulo... Y estaba interesante... Ya metían ahí un poquito... Con cazador... A... A... Un poquito de ideología de género... Un poquito... Pero... Estaba bien... ¿No? O sea... Un personaje femenino... Ahí también... Bruto... Pues no estaba mal... Aunque... En ese juego... Estaba en su papel... Quiero decir... Era francotiradora... También tenía esto... Pero... Coño... Si no me puedes poner... A una soldadito... De 1,70... 1,65... Con tiarrones... De casi 2 metros... 1,90... Que pesan... Más de 100 kilos... Y me vas a poner... Que tiene las mismas habilidades... No me jodan... Y que llevan... Las mismas armas... Que... ¿Cuánto puede pesar... Una metrallita... Una metrallita... Motosierra... ¿Cuánto puede pesar eso? Entonces... A ver... Yo entiendo... Que son videojuegos... Que es fantasía... Y... Y... Y bueno... Pues vale... Le pones... Unos músculos inflados... A la muchacha... Y ya está... Te pones como la de Alien... Como... Como... Vázquez... ¿No? Como Vázquez... La de Alien... Que era enana perdida... Pero... Llevaba un pedazo... De metrallita... Eso sí... La metrallita que llevaba... Recuerdo yo... Que era como... Tenía como... Unos artilugios... Que se ponían... En la espalda... Y... Y... Era como... Un soporte... ¿No? Como una especie de... Gimbal... Una especie de estabilizador... Para la metrallita... Esa enorme... Que llevaban... Que llevaban las dos... Aquella... Pero... Era muy pequeñita... Por lo muy fuerte... Que estuviese... Es que era muy pequeña... Entonces... Tú imagínate... Ese pedazo de arma... Por mucho... Lo más es caro... Ya hay cameros... Que se inventa ese... Ese surterfugio... Para justificar... Que el retroceso... No la va a faltar... Pero... Hostia... Por favor... Es que pierdas credibilidad... En un soldado así... ¿Vale? Que yo no quito... Que... Que... Una soldado... Grande... Y fuerte... Por ejemplo... La de Juego de la Trono... La que... Quería ser caballero... No me acuerdo el nombre... ¿Vale? Pero la de Juego de la Trono... Físicamente... Está justificado... Una tía... Rona... Grande... Con... Con... Cuanto pesaría esa mujer... Si cogiese músculo... Si... Estuviese... Por... Por... Cerca de los 90... 100 kilos... Brian De Lark... ¿No? Brian De Tart... Brian De Tart... Brian... Brian De Tart... Es que... Es perfecto... Te lo crees... Y dices tú... Vaya... Esa tía... Es probable... Que... Pueda ganar... A... A... A alguien similar... Aún así... Un tío del mismo tamaño... Seguiría teniendo ventaja... Por el tema muscular... Simplemente por eso... Pero... ¿Te crees que una tía así... Pueda coger la suficiente... Eh... Habilidad... Como... No solo con su fuerza... Sino a lo mejor... Con su habilidad... Ganar... A alguien similar... Ahora... A alguien que ves... Que no sea tan grande como ella... Pues la tiene de perder... Si ella es buena... Quiero decir... Eso te lo crees... Justificado... Lo que no me pueden poner... Son personajes femeninos... Que se comportan como machotes... Y son enanas... Son personas que no pesan más de 70 o 60 kilos... Que se pueden comportar así en su casa... Porque son maltratadoras... Perversas... Y violentas... Vale... Ahora... Tú tratas así... A alguien que no sea... De tu familia... O amigo... Y te meten un mascón... Que te mandan a Pernambuco... Y si tienes armas... Es probable que te haya disparo en la cabeza... Estamos hablando de fantasía... Vale... Estamos hablando de... Entonces... Pierdes credibilidad en la historia... Y entonces tú que estás ahí... Y dices tú... Pero bueno... Este personaje... ¿Qué coño me están diciendo? ¿De rato? Pues en Gen of War 4... Pasa eso con la madre de una de la... De la secundaria... Porque es secundaria... Encima de la historia... Gira en torno a ella y la madre... La madre que no sabemos... ¿Por qué cojones? Es tan importante... Simplemente porque... Porque tiene el genital... Ella es importante... Porque tiene el pelo rapado por un lado... Y dices tú... ¿Qué coño? ¿Y quién ha tenido... Los huevos? Estás con esa mujer... Y ahí mandoteando allí... De una forma que... Tú te quedas asombrado... Porque si fuese un hombre... Lo... Lo... Tacharían de... De lo que lo tacharían... ¿No? De fachista... De... Que roso... De... Bueno... ¿Por qué manda tanto? Y sin embargo... Esos personajes se comportan así... Y... Y bueno... Vale... Bueno... Pues venga... Vamos a seguir... No hay más noticias... 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 ¡Gracias!